Muy buenas a todos, perógenes y perógenas sean bienvenidos a este nuevo video Perdónenme si no hablo como en videos anteriores, si no me puedo expresar bien es porque estoy un poquito enfermo Y es más no sé si estoy gritando o no porque mis oídos, no sé, no escucho bien el caso Sí, como pueden ver en el título del video, va a haber un cambio de planes ¿Y por qué? Porque en el sorteo que ya saben que estoy haciendo, que hice de la cuenta Netflix, dos cuentas Netflix que estaba sorteando Pues la meta era llegar a 40 participantes, no pudieron llegar creo que ni a la mitad, algo así, es chiste La regla era que no se iba a hacer el sorteo si es que no llegábamos a los 40 participantes Y como no llegamos no lo terminé por hacer Y además también porque quedé con Meli, la que estaba ayudándome con lo de las cuentas Hablé con ella y me dijo que sí, no hay problema, que es más, tenemos que posponerlo porque pudo haber problema Había problema y en fin, vaya, que simplemente no se pudo hacer el sorteo Pero no quiero dejarlos a los que estaban participando con las manos vacías Así que lo que tengo pensado es como no pude agarrar una oferta de claves, de 10 claves de Steam Que ya saben que yo antes hacía eso, antes de las cuentas de Netflix, hacía eso de 10 claves de juegos de Steam La sorteaba y estaban ahí Normalmente, ahorita cuestan creo que 60 pesos mexicanos que son más o menos 3 dólares No, si 3 dólares más o menos por ahí Entonces, con lo que genera el canal, actualmente yo no puedo pagar eso Lo que son 3 dólares mensuales porque esto es algo mensual que quería hacer No puedo Así que, lo que tengo pensado, porque no hay ofertas ahorita Y porque no quiero dejarlos con las manos vacías Es hacer un sorteo de 3 juegos que hay ahorita en Humble Bundle ¿Bundle? Algo así creo que se dice, no sé, la verdad El chiste Ya saben, esta página es como caridad Es una página en la que tú compras videojuegos Juegos, videojuegos como quieran decir Y una parte de eso se va a la caridad Otra los developers y todo eso El chiste Yo siempre he querido comprar ahí, no he comprado, es la primera vez que lo hago Y, pues, vaya Voy a gastar más o menos lo que gastaba en 10 claves Lo que hubiera gastado más bien en 10 claves de Steam con oferta Que yo agarro la oferta Porque, a ver, si me sale así de baratito A mitad de precio o algo así Y además hago una actividad en el canal Y puede ser algo que es rentable Pues, que mejor Pero como esta vez no agarré oferta Voy a agarrar al Humble Bundle Que por la cantidad, entre comillas, que tú quieras pagar Eh, te dan unos juegos Y luego ya hay de 5 dólares en adelante 10 dólares Y te dan otro tipo de juegos Pero de momento yo lo que voy a hacer es pagar Como si hubiera comprado la oferta de las 10 claves Y, eh, sortear esos 3 juegos ¿Cuáles son? Los estarán viendo ahora mismo Rated T for Team We were explorers Each step forward Took us deeper into the unknown We have evolved ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!